¿Cuál es el significado de este triunfo para ti? Estoy muy contento, obviamente, aquí en mi ciudad, en mi club, donde aprendí a jugar golf, donde crecí, estuve aquí toda mi vida. Y enfrente de aquí, de mi familia, de amigos y otros que me conocen, estoy muy contento. ¿Cuál creciera ha sido la clave de este triunfo? Mucho trabajo, mucha práctica, paciencia y la verdad, el número uno es la dedicación y ahí están los resultados. Armando, ¿crees que es más especial este triunfo considerando que hace dos años te quedaste a nada en ese desempate con Julián Valenciaga? Sí, obviamente, sí me dolió bastante el hecho de que perdí en playoff, pero este ya era otro torneo y traía las mismas metas y esto sí se convierte. ¿Y qué pasó? ¿Que saliste inspirado? ¿Qué parte de ti? Sí, ayer los nervios que traía como que me ayudaron bastante hoy, entonces salí mucho más tranquilo y con mi plan de juego y lo ejecuté bastante bien. En ese día, precisamente, ¿te sentiste presionado en algún momento, Armando? Más de lo normal, no, pero sabía que tenía que jugar bien. Estaba jugando con Kenji y con Rodolfo, que estaba jugando muy bien y empezaron a hacer verdes, Kenji, Rodolfo se cayó, pero luego la vuelta atrás se prendió, entonces me tuve que mantener yo en mi juego y pude salir a jugar una buena ronda. ¿En qué momento sentiste ya seguro el título? Eh, ya en el 18, hasta el día del 18, la verdad. Ya cuando le pegué el tiro de salida del green, ya sabía. ¿Y el sentimiento de este último hoyo, tu familia que te estaba viendo, tus amigos? Feliz, o sea, obviamente, no puedo pedir más. Las otras dos que gané en Monterrey estaban mis hermanos, que no están mis papás, y en Guatemala estaba solo. Pero aquí, obviamente, es diferente y muy especial. ¿A quién se lo dedicas? A mi abuela. Palleció hace un mes y medio, todo eso es para ahí. ¿Cómo se va? Yolanda. ¿Cuántos años tienes jugando, Armando? ¿Inicias aquí por tus padres? ¿Es una tradición familiar? Sí, a los 9 años salí a jugar y ya tengo 29, así que 30 años de nuevo. ¿Y tu padre jugaba también? Sí, mi papá jugaba y me veía con él. Yo jugaba muchos deportes, jugaba a béis, jugaba a básquet, soccer. Pero ya en la prepa me quedé con el gol. ¿Tus estudios, tu vida? Muchas gracias, Armando. Aquí en Tijuana.